Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Llegamos al jueves y hoy especialmente queremos hablar de esto que nos tiene tan preocupados a todos y es qué va a pasar con el tiempo, cómo van a seguir estas tormentas que vienen afectando tan seriamente el centro del país. Y bien, les cuento que todo indica que comienzan a cesar la alerta meteorológica en el centro conforme estas tormentas se vayan desplazando hacia el este del país, afectando toda la región del litoral con fuertes tormentas para este jueves y los próximos días. En cuanto a los vientos, siguen predominantes del sector sur, aunque más leves, y sin embargo las temperaturas comienzan a recuperarse rápidamente. Para el sur de la región pampeana y centro de la Patagonia vamos a tener muy buen tiempo, con cielo mayormente despejado, parcialmente nublado y todavía para el punto más austral una perturbación que estaría afectando con lluviecitas intermitentes conforme avance la jornada. Ahora nos vamos hacia el norte del litoral donde, como les venía comentando, se esperan fuertes tormentas con vientos intensos del sector sur y un leve descenso de las temperaturas. Las mínimas estarían rondando los 21 y 22 y las máximas en horas de la tarde alcanzarían los 38, 29 y 30 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, como les comentaba, comienza a cesar la alerta meteorológica, sin embargo la atmósfera se va a encontrar muy saturada todavía y es por eso que no descartamos algunas lluvias intermitentes y chaparrones de varia intensidad. Hacia el este, en Santa Fe y en Entre Ríos, fuertes tormentas, 17 de mínimas, 25 de máximas. Y en cuanto a temperaturas, para la provincia cordobesa, la mínima va a rondar los 16 y 17 grados y la máxima estaría alcanzando los 26 y 27. Para la región pampeana, como pueden observar, hacia el sur, en la pampa y costa atlántica, cielo mayormente despejado, parcialmente nublado, con temperaturas bajas y ambiente fresco para comenzar la jornada, que estarían siendo de 13, 14 y 15 grados y máximas que en horas de la tarde, apenas con un leve ascenso, estarían alcanzando los 24 y 26. Para el norte, en la provincia de Buenos Aires, lluvias intermitentes, comienza a mejorar el tiempo y se espera una mínima de 19 y de 20 grados y una máxima que estaría alcanzando los 25 y 26. Ahora nos vamos hacia la región de Cuyo, donde también se espera que comience a mejorar el tiempo, especialmente en San Luis, donde se espera cielo cubierto y no descartamos algunas lluecitas intermitentes. En el resto, en la zona oeste, cielo parcialmente nublado en general, mínimas que van a estar comenzando durante el día con un ambiente fresquito también, siendo de 13, 16 y 17 grados y máximas que alcanzarían en horas de la tarde los 25, 28 y los 30. Y para el noroeste argentino, tal como veníamos comentando, sí se esperan algunas lluvias de varia intensidad y algunas tormentas también afectando, especialmente Salta, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán, donde se esperan mejoras recién a partir del día viernes, mínimas que van a rondar los 18 y 20 grados y máximas que en horas de la tarde alcanzarían los 28 y 26. Después, en la precordillera, cielo cubierto totalmente, no descartamos algunas lluecitas intermitentes, donde vamos a tener una mínima de 21 grados y una máxima que alcanzaría los 31. Por último, nos vamos hacia el sur del país, en la región pataónica y como les venía comentando, se espera muy buen tiempo desde el centro hacia el norte en Río Negro y en Neuquén, las mínimas estarían siendo de 12 y de 14 grados, ambiente fresquito para comenzar esta jornada y las máximas en horas de la tarde alcanzarían los 26. En el centro, en la zona de Bariloche, como oro Río Davia, 4, 10 de mínima, 19.23 será el valor de las temperaturas más elevadas y finalmente, para el punto más austral en Tierra del Fuego, en Malvinas también y hacia el sur de Santa Cruz, sí vamos a tener una perturbación afectando con algunas lluecitas intermitentes y rápidas mejoras conforme avance la jornada. Las mínimas estarían siendo de 4, 6 y de 7 grados y las máximas alcanzarían los 14, 15 y 16. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo para este jueves 19 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima. ¡Gracias!